Saludos a los espectadores que nos estarán viendo desde todos los rincones del mundo. Parece que todo comenzará en breves instantes. Los jugadores abandonarán el túnel de vestuarios de un momento a otro. Les saluda Carlos Martínez. Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado, Maldini. Un placer acompañarte, Carlos. Saludos a los espectadores. Saludos a los espectadores. ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Primer vistazo a las alineaciones! ¡Comienza el encuentro! ¡Abre el juego a la banda! ¡La pone dentro del área! ¡Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor! ¡Corner! ¡Será el primer saque de esquina! ¡Se le va buscando el remate! ¡Ha fallado, pero por muy poco! Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Bueno, los primeros compases del partido son muy prometedores. A partir de aquí pueden empezar a construir su juego ya. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Balón templado! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡E intenta colar un balón! ¡Demasiado lejos! El defensa ha estado bien, ¿eh? No ha dejado sitio y ha evitado que pudiera chutar con comodidad. Muy buena jugada defensiva. ¡Mitchell! Un balón largo buscando amplitud. ¡Busca una fisura en la línea defensiva! ¡La tiene! ¡Despeja como puede! ¡Esas no se perdonan! ¡Despeja como puede! ¡Mitchell! ¡La desliza a través de la defensa! ¡El Tenerife se adelanta en el marcador! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. ¡Las realized! ¡Los Grandpa! ... Se han puesto por delante a las primeras de cambio. Pelotazo en largo. ¡Qué buen corte! ¡Estuvo listo y evitó el peligro! El portero se hace con la pelota. Ota por jugarla más allá del centro del campo. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón templado! Han conseguido marcar. Tendrán que mantener el equilibrio en las líneas para sacar tajadas, seguro. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Balón templado! Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Busca una fisura en la línea defensiva. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. Balón al carril. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Tiene un disparo claro! ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Mitchell! ¡Vuelca el juego a la banda derecha! ¡Qué bien se ha desdoblado ahí! ¡Se las ha apañado para conseguir espacios! El Tenerife. Cree que puede aprovecharse de la debilidad del rival, la banda izquierda, y va a jugar por ahí, seguro. Sí, ha habido mucho movimiento de balón por esa banda. Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, porque si se centran en esa zona, pueden dejar desprotegidas otras. Esto es como una manta corta. Si te tapas la cabeza, te desprotegen los pies. ¡Intenta la genialidad! ¡Muy, muy desviado! Hombre, le pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. ¡Mitchell! ¡Mitchell! Han logrado anotar en los primeros 10 minutos de juego, para conseguir así el 1-0. ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! ¡Mitchell! Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡Intenta colar ese balón! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Pase genial! ¡Mitchell! ¡Intenta superar la defensa por bajo! ¡El Tenerife trata de crear juego! ¡Y da juego a la banda! ¡Pase bien! ¡Perfecta esa entrada! ¡Va a marcar! ¡No puede fallar! ¡Consigue salir! ¡No es el Tenerife! ¡No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno! De lado a lado juega hacia la otra banda. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Busca una fisura en la línea defensiva. La cuelga rápido. ¡Qué buen control! ¡Un gran esfuerzo! ¡Se ha dormido en los laureles! Bueno, es lo típico que ocurre cuando no tienes las ideas claras. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? Prueba el pase al hueco con toda la intención. Michel la pone desde atrás. Balón raso al hueco. La ha dirigido de maravilla. Pelotazo en largo hacia delante. La pone desde lejos. Intenta superar la defensa por bajo. Otra vez se la lleva Nibán. Pega fuerte hacia delante. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Balón por alto entre líneas. Buen balón al área. Balón templado. La tiene. La pone en largo. Y busca jugar con la línea de ataque. Pueden tener una buena ocasión. Parece que sí, que hay contacto. De nuevo sin suerte. Igualito que la última vez. El Tenerife anda llamando a la puerta del gol con muchos lanzamientos. Uno tras otro, todos peligrosos. A este paso, al final, acabarán haciendo gol. Despeja como puede. Tenerife trata de buscar esa chispa. Balón directo a la banda ¡Gran intento! ¡A ver ese remate! Entra la bola hacia la frontal ¡Gran trayazo! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol Mitchell siempre tiene la vista puesta en la portería contraria Me encanta este jugador Ha visto una ocasión clara y ya está, disparar A ver quién aparece para recibirla El árbitro acaba de pitar Y señala el camino de los vestuarios Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores han entendido muy bien Vuelven bien el balón, los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además Un solo gol de diferencia entre ambos equipos Vamos con el segundo tiempo Un 1-0 Un 1-0 no inspira mucha confianza Cierto, así que me andaría con los pies de plomo Mejor empezar como si fuera 0-0 ¡Bolo un templado! Michel Pase a la banda izquierda Pase largo hacia adelante ¡Qué buen control! ¡Menudo pase! A ver qué tal el disparo El portero se lamenta Pero de poco le sirve ¡Ha sido gol! La verdad es que las cosas se han puesto muy interesantes El siguiente gol puede ser determinante En un enfrentamiento como este Solo podía haber un ganador Lo mejor para responder a la confianza del entrenador ¡Los goles! Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? ¡Vaya forma de presentarse en el campo! 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 Vamos a ver. Intenta colar ese balón. ¡Eso es saque lateral! ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Un nuevo envío. Despeja como puede. La falta de opciones no ha sido el problema. Es que a ese centro le ha faltado calidad. ¡Mitchell! Retrasan el balón y vuelven a empezar. Y la juega el hueco. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. A ver quién aparece para recibirla. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Pelotazo en largo. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Pero los jugadores se están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. ¡Lanza un tiro raso! ¡Mitchell! Sí, está disculpándose por Lovagini. Sabe que ese balón no se le puede poner a nadie, ni menos a un compañero. ¡Alejado! Esta jugada, esta jugada, define lo que es un contragolpe perfecto. Mereció ser gol, sin duda. ¡Balón templado! El balón vuela. El balón se pasea sin que nadie llegue. Y ahora tienen sus pies la pelota sobre el otro lado. ¡Balón templado! ¡El pase es bueno! ¡La ocasión está ahí! Esa pérdida ha podido costarles muy cara. Muy bien, eh. Muy atento al fallo de la defensa. Eso es muy importante. ¡Balón raso al hueco! ¡Balón templado! Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. ese gol cinta de un monte. ¡Balón rojo! ¡Balón rojo! Intenta superar la defensa por bajo. ¡Balón rojo! ¡Balón rojo! Se lanza con todo y la corta bien. y juega en largo. La pelota salió y es saque lateral Hay movimiento en la banda Parece que va a haber un cambio Llega la ocasión Buena oportunidad Pero no entró Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho Le ha faltado poco para ampliar su cuenta goleadora Es una pesadilla para cualquier defensa Es una pesadilla, nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor? ¿Ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios El Tenerife Que no tiene movimiento en el banquillo Mitchell Aprovecha el hueco en la banda Y le hacen falta No creo que pueda quejarse de nada Ya ves qué sorpresa Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio Tiene que cambiar el chip desde allá Si no quiere que lo cambien O algo peor Ha buscado un disparo con efecto La desliza a través de la defensa Un pase realmente fuerte hacia arriba Nuevo centro Poco podían hacer tras ese centro Se apresuró mucho en esa jugada, yo creo demasiado La pone arriba rápidamente Intenta colar ese balón Esto será saque de lateral Va a producirse una sustitución O al menos eso parece desde aquí Balón templado ¡Qué buen balón a la banda! Abre el juego a la banda Posición correcta Sin que toque el suelo No, muy, muy desviado ¡Mitchell! Comprobando en sus carnes Lo que es un marcaje al hombre Bueno, está claro que su táctica va a ser apabullarlo Para que no pueda crear Que no tenga ninguna opción realmente Más le vale rodearse de amigos Porque le van a hacer mucha falta Y muchas faltas además ¡Gracias! 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 Seguimos con el empate en el luminoso Y ninguno de los dos equipos Arroja la toalla Si no se conforman con el empate Uno de los dos tendrá que volcarse con más decisión en la meta contraria Siendo como es un jugador Cada vez que golpean la pelota Se nota mucho lo que hay en juego En la presión les ha podido ¡Gracias! Pasa hacia el costado Desde ahí puede entrar Aparece el corte Despeja como puede La envía al área No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Hizo bien en ver el pase Una lástima que la ejecución fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Necesitaban que alguien los frenara Como agua de mayo Parece que sí, que hay contacto Entramos en el tiempo de descuento Eso es saque lateral La cuelga Se va arriba Busca una fisura en la línea defensiva Prueba el pase al hueco con toda la intención Despeja como puede A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Intenta superar la defensa por bajo Ahí está Es el final del partido Buen intercambio de golpes Pero desde luego el resultado es nulo Nadie se lleva la victoria Se marchan con un empate No creo que estén satisfechos del resultado Pero toca seguir trabajando Y con esto concluimos el partido de hoy Gracias Julio por acompañarnos Música Gracias por ver el video.